Ya estamos aquí en la puerta, hemos pasado varios vallados porque está completamente blindada la legislatura desde todas las esquinas, de todas las intermediaciones en donde se puede llegar e ingresar. Bueno, hay vallado policial, no dejan pasar a nadie, dejan pasar a algunos con cuentagotas, únicamente los invitados a este acto, a este homenaje aquí en la legislatura y hemos podido llegar hasta la puerta de Perú. Y ya estamos con Arturo Larrabure, que va a ser uno de los oradores de este evento, él ya los va a estar escuchando a ustedes. Él es hijo de un militar y que fue, el padre de él, fue secuestrado por el ERP en Villa María, en Córdoba. Así que bueno, para contarnos un poco, primero ahora nos va a contar usted, por favor, cuál fue su vivencia y por qué. Está en proceso de beatificación, también algo así nos hemos enterado. Pero concretamente, ¿qué le parece este evento, este homenaje que se hace a las víctimas del terrorismo? Bueno, este homenaje nosotros lo hacíamos todos los años, lo que pasa que en distinto ámbito. Esta vez, y festejando o conmemorando el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, la doctora Villaruel, presidenta del CELTIV ONG, donde yo he trabajado y trabajo hace más de casi 18 o 20 años, bueno, nos ha convocado a la legislatura y bueno, vamos a contar nuestras historias, nuestras tragedias de aquellos años, ¿no? Así que bueno, pero hoy es el día, se celebra el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo. Ese es el punto. Nadie viene a hablar de otra cosa. ¿Cómo fue la muerte de su padre? El doctor, Paulino, nos está escuchando. Bueno, la muerte... ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo le va? Un placer, ¿cómo le va? Un gusto. Gracias. La muerte de mi padre fue un final largamente anunciado porque su secuestro fue muy largo. Fueron más de 370 días, 372 días, más de un año de cautiverio en un lugar muy pequeño, muy ruin, muy lúgubre, con falta de aire, condiciones totalmente infrahumanas, tal es así que cuando aparece su cadáver, mi padre pesaba 48 kilos menos de peso. Era un hombre alto, un hombre que pesaba cerca de 100 kilos cuando fue secuestrado. Era un hombre joven, tenía 42 años. Nosotros vivíamos en la fábrica militar de Villa María, en Córdoba, y esa noche el ERP decide hacer un ataque con Vengamos, Paulino, que vivíamos en democracia. ¿1974? 11 de agosto del 74, simultáneamente se ha atacado el regimiento 17 de Catamarca, de infantería. Son épocas muy terribles de la Argentina porque al vivir en democracia, los grupos armados terroristas realmente atacaban las instituciones porque el ejército era o es una institución de la república. Mi padre es secuestrado y a partir de ahí no se conoce el destino, hasta que llega la primer carta, que tiene mes pero no tiene día, en septiembre, y nos cuenta que ha sido secuestrado y que permanece prisionero, recibiendo trato de prisionero de guerra, porque cuando se vive en ese tipo de circunstancias, Argentina vivía una guerra de baja intensidad, de una guerra no convencional, revolucionaria, de muy baja intensidad, y bueno, nos quedamos dentro de lo que nos podemos quedar tranquilos, porque al ser tratado como prisionero de guerra, pensamos que la convención de Ginebra lo iba, de alguna manera, a tener en condiciones normales de vida, lo iban a alimentar correctamente. A medida que pasaban los meses, transcurrían los días, íbamos recibiendo alguna que otra carta, fueron muy pocas, nosotros contestábamos la familia, contestaba por solicitadas en diarios, elegimos siempre la nación y la verdad, aún hoy recuerdo esos días donde la nación se hacía eco de las circunstancias que estábamos viviendo como familia y como país. Y bueno, pasaban los meses, y mi padre en determinado momento, agotada la instancia de canje que se planteó, que la Presidenta de la República, que era Isabel Martínez de Perón, no quiso de alguna manera acceder, porque se pedía a cambio de la vida de mi padre, cinco terroristas que habían sido juzgados y condenados, estaban en prisión y la Presidenta no aceptó, no quiso hacer el canje. A partir de ahí, los días de mi padre ya son contados, pero el ERP juega la última instancia y le propone a mi padre recuperar su libertad a cambio de que él trabajara para el ERP, para ellos, hiciera bombas, explosivos, que era la especialidad que él tenía. Obviamente él se negó, a ese precio no, prefiero la muerte. Hijo mal parido sería trocar mi mísero encierro mientras mi alma se envilece en el fango de estos miserables. Esa fue su respuesta. Mi padre, en ese lugar tan abyecto, tan lúgubre, comenzó a rezar y entonar el himno nacional, que son características que de alguna manera liberan su alma y liberan su cuerpo de ese estado de prisión. Porque de alguna manera se da cuenta que ya no tiene posibilidades de salir en libertad. Así recibió la muerte rezando y entonando el himno nacional. Ahora, en la revurre, usted, ¿qué le diría? Hay mucha gente que piensa que detrás de esto existe una intención de reivindicar a la dictadura. Bueno, yo le diría primero que se fijen muy bien las fechas. Los tres disertantes de hoy hemos tenido la tragedia de nuestros familiares en época previa al 24 de marzo del 76. Y quiero ser muy claro, soy uno de los que condena la dictadura militar, lo que vino después. Pero trato de concentrarme en lo que vivimos nosotros antes. La gente no puede ver solo una foto de la década del 70. Tiene que ver absolutamente toda la película. Se vivieron situaciones terribles. La democracia fue atacada y, bueno, se respondió como todos sabemos. Eso no significa que uno esté de acuerdo con eso. Ahora, nosotros no venimos a reivindicar la dictadura militar. Venimos a contar nuestras historias que en la Argentina de hoy, casi a 50 años, no han tenido ninguna ley de reparación, no ha habido justicia, no ha habido memoria. Nuestros muertos no figuran en ningún parque de la memoria. No existimos. Somos olvidados, desaparecidos de la historia pública. Arturo, en ese contexto, ¿ustedes buscan visibilizar, tener esa reivindicación, entre comillas, ya no de lo segundo, sino de lo primero, que es este hecho de haber muerto en democracia por grupos que atentaban contra la propia democracia? No hubo debido proceso en el caso de su padre, va de suyo, no hubo causa judicial, etc. Pero usted lo dice desde un lugar al cual no estaban habituados, que es la legislatura, que es el Congreso. Es decir, el cambio de clima de época un poco lo demuestra y describe eso, que usted esté allí y no en los lugares donde ha tenido que hacer esos homenajes a su padre. ¿Me equivoco si lo planteamos en estos términos o estamos...? No, no se equivoca, Paulino. Usted da en el punto exacto. Nosotros antes no podíamos expresarnos en estos lugares, en estos tiempos. Era como que las víctimas del terrorismo no teníamos espacio, no teníamos lugar. Yo recuerdo las palabras del Papa cuando hablábamos de este tema y el Papa Francisco me decía parece mentira, parece mentira que tengas que mendigar la historia. Me he sentido infinidad de veces mendigo de la historia. Ahora creo que tenemos una oportunidad de expresarnos y por eso estamos aquí. ¿Alguna vez, por último, alguna vez pudo sentarse con algún referente de los organismos de derechos humanos para poder hablar usted de su historia e intercambiar miradas? Sí, Eleonora, sí. He compartido una semana en Santa Fe con Graciela Fernández Mejide, de quien guardo los mejores recuerdos. Compartimos charlas, compartimos comidas, compartimos cambios de cosas que nos pasaron a ambos y ambos coincidimos en que había que cerrar la página, pero la página solo se puede cerrar con verdad, justicia, memoria e historia. Entonces, con Graciela, con Norma Morandini, con Luis Labraña, con Cristina Cacabelos, he compartido muchos paneles. Entonces, Argentina debe cerrar, pero también debe decir la verdad. Nos hemos acostumbrado a que la mentira en la Argentina no tiene castigo y la ley es la ley y la ley tiene que ser pareja para todos y los derechos humanos son para todos, son indivisibles. No puede ser que haya una verdad a medias, porque las medias verdades son dobles mentiras. Arturo, ha sido muy generoso. Termina usted bien la tarde y ojalá no pase a mayores ni se extienda más allá de un debate que en democracia siempre enriquece. Hasta la próxima. Gracias, Paulino. Gracias, Eleonora. Un gusto, realmente. Muchas gracias. Gracias, Carla. Volvemos en un ratito. Mientras le voy pidiendo... Sí, Elio, les quería comentar que en esto de que está completamente vallada la legislatura, en uno de los vallados que está hacia el lado de Avenida de Mayo... Perdón, muchísimas gracias, Arturo, ya lo desconecto, lo libero. Nos vamos a ir acercando, si ustedes tienen dos minutitos nada más, dos segunditos, porque están golpeando fuertemente las vallas. Ustedes ven además el despliegue que hay de policías, no solamente esta camioneta de infantería de la policía de la ciudad, sino que acá también hay un cordón de la infantería acercándose. No son muchos los manifestantes, por lo que se puede ver desde acá, pero están golpeando durante toda la entrevista que estábamos haciendo con Arturo. Escuchábamos, por eso quería mostrarles, darles esta imagen de cómo están las inmediaciones de la legislatura en estos momentos, con este fuerte vallado que cierra por completo aquí en la calle Perú. A esta altura no llego a divisar del otro lado si están con algún tipo de bandera. No, evidentemente no. No tienen ninguna bandera. Todo eso va a estar llegando... ¿Se quiere contener alguna agrupación? Nosotros somos expresos políticos y somos ciudadanos del pueblo también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, acá hay una señora que dice que tiene también al padre desaparecido. Bueno, en este contexto estamos aguardando a ver si se puede ingresar a la legislatura para presenciar este acto cerca de las 5 de la tarde, porque por ahora la diputada Montenegro ha prohibido el ingreso a la prensa al interior de la legislatura. Muy bien. Gracias, Carlita. Volvemos contigo en un ratito nada más.